Hola, ¿cómo están todos? Somos Yofe Ibero de Humechanes y muchas personas nos pidieron que vinieramos a... bueno, ahora que estamos en Cambodia que vinieramos a visitar Angkor Wat y ya llegamos nos tomó más de una semana llegar hasta aquí y ahora estamos al tiempo de ver el amanecer en Angkor Wat todavía no entramos, pero vamos para allá muchas gracias por sus comentarios y pues quédense con nosotros Ok, pues ya estamos por entrar finalmente al templo que es el más simbólico que está allí Angkor Wat Ok, ya vimos el amanecer como estaba planeado preciosa y ahora vamos para adentro Estamos en el interior del templo Angkor Wat el templo principal en esta ciudad están ubicados muchos templos distintos pero este es el más representativo es Angkor Wat Ok, finalmente hemos entrado al templo de Angkor Wat y tenemos una vista mucho más que excelente desde aquí allá hasta el fondo se alcanza a ver esa es la entrada por la que llegamos y por la que vimos el amanecer ahora estamos en la parte principal del templo hay que escalar y para escalar hay que hacer una fila enorme primero al final pudimos venir lo que se puede ver aquí dentro pues son simplemente ruinas y muchas estatuas de Buda que por alguna razón la mayoría de ellas no tienen cabeza quizás por el tiempo es que se han caído pero alguna que otra todavía tienen la cabeza bien puesta Ok, vamos a seguir un poquito más sigan conmigo Ok, ya acabo de salir del templo que es el principal de Angkor Wat y aquí está a mis espaldas la vista aquí están todas las vistas del interior del templo se ve precioso, aún no hace calor pero seguro que ya más en la tarde estaremos a los 35, 40 grados más o menos que es el principal de Angkor Wat Ok, ya vimos, ya salió el amanecer, ya se ve con más formas todo el templo de Angkor Wat, vamos a ir para allá adentro, espero que lo disfruten, ¿te gustó? Sí, mucho. Estuvimos a puntito de perdernos el amanecer porque estábamos afuera y nos equivocamos de dónde verlo, pero al final llegamos al tiempo y es muy precioso. ¿Te gusta? Me encanta, muy bonito. Feliz de otro lado del mundo, así que estamos súper contentos. ¿Te recomiendas? Y yo tenía en su mapa de edición, ¿verdad? Sí. Que alguna vez en tu vida querías venir aquí y ya he hecho. Ya he hecho, ya, ya puedo morir, ya. ¿Ya puedes morir? Ok. Ya hice todo. Hiciste todo? Sí, ya vio todo lo que vive aquí. ¿Ya? ¿De verdad? Sí. Adiós. No. Si te gusta, por favor, no olvides suscribirte a este canal. Seguidnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Mil gracias. Y vamos a seguir suscribiendo más videos ahora que estamos en el video. Gracias, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!